El Centro Escolar de Isla Rancho Viejo actualmente cuenta con 70 alumnos de primero a sexto grado, de los cuales solamente uno se encuentra recibiendo clases de manera virtual, mientras que con los demás alumnos se han asignado grupos para recibir sus clases de manera presencial. Pues fíjense que por el momento estamos en semipresencial, o sea, están viniendo por grupos. Por ejemplo, yo tengo a cargo primero y segundo grado, un día viene primero y el otro día viene segundo grado, así estamos trabajando en el momento. El ausentismo escolar aquí no es preocupación para los docentes, pues todos sus alumnos matriculados reciben sus clases. Lo que sí preocupa es la infraestructura, la cual está presentando daños. Fíjense que acá, por ejemplo, en las aulas se presenta un desnivel en las aulas, pues que cuando se colocan las mesas queda desnivelada, entonces ese es el problema que presentamos acá. Y también que lo que son los baños para que los niños puedan ir, pues no están bien y nos hacen falta algunos. A simple vista, la infraestructura del centro escolar no se observa dañada. Esto según los docentes porque está recién pintada, sin embargo sus paredes están agrietadas. Sí, hay varias, ahorita por el momento, o sea, no se echa de ver a simple vista porque se le ha puesto pintura, le hemos pintado el centro escolar, ¿verdad? Pero sí presenta paredes agrietadas y eso con el tiempo puede presentar un problema grande. El centro escolar de Isla Rancho Viejo solamente cuenta con educación hasta sexto grado. Una vez los alumnos finalizan su segundo ciclo, optan por continuar sus estudios en el centro escolar de Isla La Pirralla. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.